La duodécima edición de Antiquarius volvió a contar con un poco más de dos decenas de expositores centrados en el coleccionismo y las antigüedades durante el 19 y 20 de octubre. La cita inaugurada por el alcalde Calamochino pasado el mediodía se ha consolidado en el calendario ferial de Aragón como un punto de encuentro y exposición de un sector especializado. Tiene su clientela, hay mucha gente que le gusta el coleccionismo, las antigüedades y yo creo que vamos a pasar un fin de semana agradable, muy disfrutable y además las ferias son zonas de confluencia, de reencuentro. Aquí desde luego va a haber actividades diversas. Esperemos que todo el mundo esté contento y que los expositores también se vean contentos porque cada vez es más complicado que vengan expositores a las ferias del medio rural. El paso de vecinos y visitantes por los stands ha dejado diferentes impresiones entre los expositores tanto de dentro como de fuera de las fronteras calamochinas. Muy cosita, muy cosita. La gente está muy bien organizada, nos gusta venir aquí, pero este año a la gente le cuesta mucho. Es difícil, es difícil. ¿Sabes qué pasa? Que hoy en día las antigüedades, claro, la gente mayor, pues te vas haciendo mayor y ya no compran. Los jóvenes hoy día todo lo quieren liso, para no el polvo y cuesta, cuesta porque hay un tipo de cliente un poco raro ahora en estos momentos. Es que la verdad que esta feria nos encanta porque traen cosas curiosas, es algo diferente que podemos aportar a la comarca. Y la verdad que por la experiencia viene bastante gente, nos ha venido gente de Soria, nos ha venido gente de Cuenca, de Bilbao. Entonces yo creo que esta feria va al alza. La verdad que ha sido una feria bastante lucrativa, estamos contentos. Aparte, no todo es el dinero porque no todo es lo que se gana aquí, sino que haces nuevos clientes, te das a conocer, que te den la enhorabuena por tu stand. La verdad que nosotros que hemos empezado desde cero, pues es algo que ilusiona y da mucho gusto. Este negocio calamochino impartió una masterclass centrada en la distinción de maderas poniendo en valor su especialidad. Sobre todo estamos especializados en muebles decorativos. No vamos tanto al coleccionismo, sino al mueble decorativo. Buscamos muebles siempre de calidad, de maderas nobles, le damos nuestro toque y eso, para tu rincón especial de casa tendremos tu mueble idea. Entre los pasillos se encontraron asiduos a esta cita y recién llegados todos ellos coincidieron en el balance positivo sobre los objetos y productos que se encontraron. En el final hay cosas muy interesantes. Muy bien, llevamos dos meses viviendo en Calamocha y la verdad que tiene un montón de cosillas para visitar y para ver, así que muy bien, muy bien, porque así atrae a mucha gente de otros pueblecillos que hay alrededor y se llena el pueblo de gente. Además, esta feria también es un atractivo para que los más pequeños de la casa pongan sus ojos en piezas clásicas. Y bueno, a mi niño le ha gustado mucho el tema de cochecillos antiguos, miniaturas y demás. Y las piezas de coleccionista de cuatro ruedas también tuvieron su momento de protagonismo en una nueva concentración de vehículos antiguos que terminó la jornada dominical con la exhibición por las vías calamochinas.